Tras el exitoso lanzamiento del esperado estream de los ex gran hermano, una nueva era estaba por comenzar. Nacho, la Tora, Daniela y Julieta estaban a punto de dar rienda suelta a un emocionante proyecto que los catapultaría aún más allá de los límites de la casa más famosa del país. La atmósfera era eléctrica, cargada de expectativas y sorpresas. En la segunda emisión del ciclo, cuando todos creían que ya habían visto y oído de todo, Lucila y Pestañela se dispusieron a revelar una infidencia de proporciones monumentales. El suspenso inundaba el set, mientras los espectadores esperaban ansiosos por descubrir qué oscuro secreto estaba a punto de ser desvelado. En medio de la transmisión, Nacho Castañares, el carismático conductor, decidió agitar las aguas y poner a prueba la complicidad entre la Tora y Daniela. Como un torbellino de emociones, los dardos afilados comenzaron a volar, creando un ambiente tenso entre las ex hermanitas. Era una batalla verbal en la que no había margen para las medias tintas. Sin rodeos ni dilaciones, el subcampeón de Gran Hermano lanzó la pregunta que todos temían, ¿alguna vez salieron y regresaron con una marca? Me refiero a un chupón. Las palabras resonaron en el estudio, dejando a todos en vilo, esperando ansiosamente las respuestas de las protagonistas de esta historia. Chuchito, valiente y decidido, había abierto la caja de Pandora. Las miradas se dirigieron hacia la Tora y Daniela, quienes, sin titubear, compartieron sus historias, mezclando arrepentimiento y nostalgia en cada palabra. Fue Daniela quien tomó la palabra primero, transportando a todos a aquellos tiempos de juventud y travesuras. Mi primer chupón fue sin querer. Éramos jóvenes, estábamos besándonos en el cuello y de repente, él se detuvo y me dijo que le había lastimado. En ese momento, comprendí lo que era un chupón, relató Daniela con una mezcla de vergüenza y picardía en su voz. Pestañela no pudo evitar añadir su propia experiencia al relato de Daniela. Recuerdo que mi mamá, a quien le estoy eternamente agradecida, me hizo entender que no era algo estético. No quedaba lindo. Pero, bueno, todos tenemos una primera vez, no, agregó, entre risas y nostalgia. Julieta, siempre espontánea y directa, se sumó a la conversación con su propia perspectiva. En el colegio, era como un símbolo de estatus. Presumir un chupón era casi obligatorio. Ahora, ni loca lo haría, pero en aquel entonces, era algo normal, exclamó con una mezcla de incredulidad y complicidad. Sin embargo, la Tora ratificó las palabras de Julieta, dando un giro inesperado al relato. Cuando aparecí con mi primer chupón, mi mamá me regañó severamente. Pero, como bien dice Yu, a veces uno se colocaba pañuelos o bufandas para exhibirlo con orgullo, sentenció Lucila, mientras Nacho dejaba claro su desacuerdo. Así, mientras Nacho, la Tora, Daniela, Julieta, Lucila y Pestañela dan rienda suelta a su nuevo proyecto, nos invitan a adentrarnos en su mundo, a compartir sus risas y sus lágrimas, sus éxitos y sus fracasos. Así que prepárate para sumergirte en este fascinante viaje junto a estos ex gran hermano, mientras exploran nuevas aventuras, desafían los límites. ¿Qué? Yo hizo que me lo hicieron. ¿Por error dijo? ¡Ay! ¡Los ojos! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, me caí! Éramos chicos, estábamos chapando y de repente nos estábamos dando besos en el cuello y cuando terminó de dormir en el cuello me dice, ¡ay, te lastimaste! Éramos chicos, boludo. No tan chicos tampoco, ¿viste? ¡Ay, me ha pasado! Y como que... y cuando me vi algo rojo, dije, ¿qué hago? Y en ese tiempo era el peine, que el peine te pasas el peine era peor. Sí, el peine es piña. Amigo, te quedaba peor. Está en el hermano, toda la gente estaba ese día. ¿Dónde? En el cuello. Ah, sí. Sí, pero depende de cómo te lo pasás. A mí me quedó peor, boluda. Ah bueno. Y ese día dije, llegué a mi casa, mi mamá, amo a mi mamá y siempre me me puso los puntos y me explicó y me dijo que bueno obviamente no queda lindo a la vista, que hay que cuidarse, que también hay que bueno, tenemos que respetar hasta dónde si, hasta donde no, y desde ahí nunca más en mi vida. La gente como me entiende Nunca más en mi vida Dejé que un hombre me deje una marca Mucho pone Yo más de chiquita capaz Ahora como que bien pedo Pero más de chiquita te pinta, ¿no? Como marcar territorio O hasta Hasta puedo decir como que en el colegio Como que lo presumía un poco Tipo, iba como así Para que me lo vean y me pregunten Pero bueno, de chiquita Por eso me parece raro que ahora todo el mundo dice tipo No, a ver, por lo menos en mi generación De chiquito Era quien más tenía más chupones, chicos Yo me acuerdo con pañuelos tipo llenos, llenos Yo me ponía pañuelos a propósito Ay, obvio Yo me ponía pañuelos a propósito Y tipo como que Pero boluda, a ver Mi generación era tuya igual ¿Cómo te ponías pañuelos a propósito? Te amo ¿Cómo pañuelos a propósito? O sea, a ver Yo cuando mi mamá me dio por primera vez con un chupón Me dijo Lucila, sos fatal, eso quedó horrible Se reenojó a mi mamá Trece, catorce años O sea, era un besito O sea, ni siquiera hacía otra cosa, ¿eh? Pero uno en el colegio lo mostraba tipo La bufanda ¿Y por qué tenés la bufanda? No, porque Tipo no te puedo contar ¿Entendés? Te hacías ahí la boluda Y en realidad querías mostrar el chupón Sí A ver, chat Te entiendo Chupón sí, chupón sí, chupón no ¿Banca o no? No De chiquitos No es banco el chupón Si alguna vez tuvieron Oh sí, algunas la presumieron Porque nadie le banca ¿Vos, Nachito? No, serio Preguntás, preguntás ¿Serio? ¿Serio? Y mirá si voy a ir a la colega ¿Por qué se usaba también, Lu? ¿Viste, Olga? ¿Y vos hiciste chupones? Nunca el Pero nunca tipo queriendo hacer un chupón Siempre queriendo dejar una marca Pero haciendo chupón no, tampoco No, no, no Otros ponen que sí Tuve una de sola Confirmo Tora, banco